Hola no sé cómo presentarme no sé cómo se presenta la gente No sé qué decir, estoy nervioso ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Me oís? Así que, hola, ¿qué tal? No me vas a contestar porque eso es un ordenador Pero, la noticiaca, o sea, notición Soy blogger, mira Mira aquí a mi alrededor, me he montado un plató Es esto, o sea, tengo un foco ahí que me está dejando ciego Y cuando me muevo las gafas, mira, me deja muy ciego El tema es que hoy voy a explicar mi experiencia con mi primer rodaje O sea, no rodaje, sino... Bueno, vale Hace un tiempo me dijeron que tenía que participar en un concurso de AXE Y pues yo, pues yo participé Porque era como algo de, de encuentre tu magia, no sé qué, no sé cuántos Y yo pues mandé un vídeo por probar Y el vídeo está en mi canal y hay mucha gente que lo ha visto Porque he publicado más covers Porque este canal va a ser de covers and shit O sea, la shit es esta O sea, esto está siendo shit Gracias por ver la shit de mi canal Que mucha gente ha visto el otro vídeo Ya me estoy liando Ya me estoy liando Y me, como presenté mi candidatura a eso O sea, a ese concurso de AXE Y era de encontrar tu magia Y entonces pues yo salía bailando y tocando la guitarra Que tampoco, tampoco se me da muy bien las dos cosas No me dedico profesionalmente Pero bueno, lo hice Y me cogieron y me puse, en realidad me puse súper nervioso Porque nunca, nunca, nunca he hecho estas cosas Y siempre cuando me apuntan con una cámara Es como que, como que me están apuntando, ¿sabes? Como que, ¿sabes? Como posar Y yo no sé posar Me pongo muy nervioso Y, y pues me puse un poco nervioso Y luego me pidieron de, de enviarles otro vídeo Y les envié un vídeo de, pues, más shit que este Y que todos juntos Y pues les gustó Les gustó Y me cogieron Y entonces, pues, me citaron para, para ir a un plato Eh, el miércoles pasado No sé qué día es Porque nunca sé qué día vivo Ni qué número de día es Porque soy un hippie Porque soy un hippie Y, y luego, pues, pues me citaron para ir Y, pues, me citaron a las 7 de la mañana No me enteré de nada de lo que tenía que llevar No fui ni afeitado ni nada Y, y a las 7 de la mañana Me metí en una forgoneta con 9 concursantes más para el concurso Y, bueno, pues ahí empezó Un día de locos Mira, solo llegar ahí Yo me empecé a comer todo el catering Y se ve que no se podía comer hasta la tarde Pero no pasa nada Porque yo me lo comí Y me lo comí muy augustamente Luego, había un par de chicas Que habían visto mi vídeo de mierda De shit Es que no sé si me puede decir mierda Porque, porque a lo mejor hay gente Que lo ve más pequeña Pero mierda no es una palabra fea Eh, pues eso Es que estos cortes Que, que, que hay en el vídeo Los bloggers lo hacen Así que yo también voy a hacer cortes En plan ¿Sabes? En plan Uy Bueno, pues sigo Eh, y entonces llegué ahí Me he comido del catering Y nos dijeron Bueno, pues ahora cada uno Que se ponga la ropa esta Y tenían un montón de perchas Con nuestras como etiquetas, ¿sabes? Y uno era, pues el hombre de tatuajes Otro era el hombre Pues yo que sé El hombre Cantador No sé, cantador No sé si existe Bueno Pues otro era el hombre cantador Y otro era, no sé qué Pues yo era el hombre orquesta ¿Qué me vas a decir a mí? Que tengo Yo De orquesta De hombre orquesta Bueno Pues hombre orquesta era yo Y todo eran cromas verdes De arriba a abajo En plan Como Luego pondré una foto O algo Es que creo que no se puede poner Así que Ya lo veréis en la campaña de Axe Que salgo yo Sale solo mi boca Porque Me puse un croma en la cabeza Todo el cuerpo Unos pantalones Rosas Que es mi color prefe Y luego pues más ropa En plan Calcetines usados Y bambas usadas Porque nos dieron el vestuario ellos Y yo iba Super en plan mono ¿Sabes? Con mis calcetines Robados a mi madre Unas zapatillas Cortas rotas Super mono Bueno Etcétera Y entonces Pues luego Ahí fue La experiencia del siglo Porque Fue una cosa En plan Esperabas a cosas Había un plato gigante Pero gigante ¿Sabes? Esta habitación Pues no era como esta habitación Pues En plan Era muy grande Era muy muy grande Muy grande Y Y entonces Pues Ahí Justamente Había mucha gente Que se conocía En plan Entre ellos Porque todos eran De casting y tal Y pues Luego Nos maquillaron Yo pedí que me hiciese una trenza No me hicieron ninguna trenza Y Pues fui a plato Y Madre mía Que vergüenza Como No sé A lo mejor 20 personas ahí Todos con Cámaras Y con cosas Que Que yo no había visto Eso en mi vida Y Y me dijeron Canta Ale Ahí Canta Y yo Pero que canto Y me dijeron Que me tenía que inventar Una canción Ahí mismo En el acto Pues yo hice Una shit de canción Encima Iba con la capucha Del croma ¿Sabes? O sea Es que Imagínate el vercal Yo con unas mallas Era todo malla De croma Unas bermudas rosas Una guitarra Solo se me veía La boca así Y me decía Venga canta Y todo el mundo mirando ahí Y yo Claro, claro Es que esto no lo he explicado Con el croma ese La capucha esta No se veía un torrijo O sea No se veía Nada Y pues yo iba ahí En plan Además Bueno, 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 bueno Había una marca Había una marca en el suelo En el suelo de croma Que es que todo era croma Ahí Verde croma Y Y había una marca en el suelo Como una crucecita Que era No sé A lo mejor Un poquito más diferente De No sé si existe Tampoco más diferente Pero un poquito diferente De eso Hasta que llegué ahí Pasaron 15 minutos Porque yo nunca encontraba la marca Y todos me decían Ahí Allá Y todos me señalaban Pero claro Tú señalame Que yo no veo nada Que yo no veo nada Es que Es que no tenía ni ojos O sea No tenía ni Ni para ver Porque claro Si no se me ven los ojos Sin el croma Pues bueno Pues sale Ahí Allá tú Venga Encuentra la marca Pues encuentro la marca y tal Y no sé qué Ahora baila Bueno pues Me pusieron un pódium Ahí Y el pódium Que yo no sabía De qué metidas era Porque no veía nada Pues me pusieron un pódium ahí Y me decían Venga ¿Qué canción te ponemos? Y pues yo Pues yo les dije Cualquiera de estas De reggaetón así Fuerte Me pusieron Kenny West No No A mí me ponéis reggaetón fuerte Por favor Pues me pusieron luego Reggaetón fuerte Y Claro El pódium ese Yo vengo ahí A hacer twerky Lo que fuese Pero es que en el plató Hacía un calor De la leche O sea Es que Eran todo como Focos Luces Gente Bancos Un señor Un señor De sonido Que iba con una percha Ahí con un El señor vestido de croma Y que se le veía la cara así Con una percha Ahí de sonido Que me iba Me iba grabando el sonido Por aquí ¿Sabes? Por aquí arriba Hostia Ostras Las bombillas Y bueno Pues brutal O sea La leche Y luego Pues En todo ese calor Y toda esa muerte Yo iba bailando Y dándolo todo Dándolo todo Y había un vago Que era el director Que me estaba diciendo ¡Ah! Tienes que Moverte más Tienes que no sé qué Tienes que no sé qué Yo no oía nada No oía nada Y yo iba mirando En plan Bueno Sí ¿Qué? 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 Y yo me acercaba a él ¡No! ¡No te acerques! ¡Que estamos grabando! Y yo Pero tío Para la música Y hazme una listita Tronco Hazme una lista Dime Oye Haz esto Haz lo otro Haz Backward twerk Haz el no sé qué Mueve las nalgas ¿Sabes? Pero dime algo En plan No me lo digas ahí En medio del bailoteo Que le estaba dando todo Me cortaste todo el rollo Diciéndome ahí ¡Álvaro! No sé qué Gírate No sé cuántos Y yo Todo el rato les decía ¿Esto te parece bien? Esto no sé qué Y claro Entre que no se veía nada Y no sé qué A veces me dejaban en visto En plan Y yo Bueno pues vale Yo hacía pues lo que me daba la gana Y entonces luego Luego Me hicieron una entrevista Y yo No me había enterado De que los que votaban En el concurso Eran unos youtubers Pues yo puse a caldo A los youtubers No les puse a caldo Pero los puse medio a caldo O sea Sí los puse a caldo Y luego me hicieron preguntas Tipo ¿Cuál es tu color preferido? Y cosas así Súper locas Que me encanta contestar Y Guau guau Es que esto lo hacen mucho A los youtubers Momento youtuber Tío Sí O tía Tío arroba Si tienes alguna pregunta Que hacerme Yo te la contesto Súper En plan Me extenderé muchísimo Porque me encanta Dar la chapa a la gente Ya puedes ver que este vídeo Está durando un montón Y ya no sé qué estaba diciendo Ya no sé qué estaba diciendo Me he olvidado de todo Bueno Pues sigo contando otras cosas Ahí Todo el mundo Todo el mundo lo hacía súper bien Había uno que cantaba ópera Bueno Que daba gusto verle Otro que hacía magia Que era el amo Otro que Que estaba muy bueno Llevaba tatus Y estaba súper bueno Ese Hacía muy bien Lo de estar bueno Otra que bailaba Otro que hacía no sé qué Con las cejas y con la cara Ah sí, sí, sí La entrevista La entrevista esa Y claro Yo en la entrevista pues Con Pues Contestando en plan ¿Cuál es tu música preferida? Y bueno Yo en vez de decir Bon Iver Porque me gusta mucho Bon Iver Pues también dije mi música preferida Que es Ojeté Calor Por ejemplo Ojeté Calor Y claro Pues los youtubers No se lo tomaron muy bien Pero bueno Que ahí todo el mundo Lo hacía tope bien Y yo no hacía nada Yo no hacía nada Yo estaba ahí en plan Pues haciendo las coñas Y pues bueno Pues al final Al final lo me cogieron Pero me lo pasé Me lo pasé tope bien Y encima Me dieron 50 pavos Así en cash Venga Money ¿Sabes? Y súper bien Súper bien Caterine Unos canelones Con espinacas Y piñones Que están pichi pichi Pero están También bien Me comí como Dos o tres Y Y en realidad Nada más No sé si te ha interesado Este vídeo Y si lo has parado Ya a la mitad En esta parte Me he liado un montón Así que voy a poner Musiquiti Guau No sé si este vídeo Ha durado demasiado Porque no sé cuánto Tiene que durar un vídeo Pero es que le estoy hablando A un ordenador No sé si te das cuenta Que le estoy hablando A un ordenador O sea Yo no tengo cámara De esa buena ¿Sabes? Yo tengo un ordenador aquí Y me estoy quedando Mega ciego Mega ciego Con el foco este Que bueno Mira Pero vale la pena Por mis fans Por mis followers Y Y Y bueno En este canal Lo que van a ver Van a ser Mira lo tengo apuntado En el móvil Te lo voy a decir Se estaba cargando Mira Lo que va a ver Cosas así en plan A grandes rasgos Van a ver Tutoriales Recomendaciones Y Y Y reviews Reviews Y os doy un avance Habrá muchas reviews De cosas compradas En Aliexpress Porque amo comprar En Aliexpress Los que ya me conozcáis Sabéis que me encanta Comprar en Aliexpress Así que Muchas gracias Por ver este vídeo Y No os suscribáis Si no queréis Pero enseñadles este vídeo A vuestros padres Y Que me digan Qué opinan Fin Buah Inciso Tenía un 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 poco Un grado En el brazo Y me ha empezado a salir Como mogollón de sangre Y ya sé que esto es como un poco No sé A la gente le da asco Pero Pero me he puesto una tirita Tope guay Que robé en el al campo Que mira Es Es que Espero que se vea No se ve tío Está como súper iluminada La cosa Espera mira Ay Espera Si me acerco Por favor graba esto Es que Guau Mira Es como de pinocho Me encanta Tiene como muchas cosas Por todas partes Y tiene muchos pinochos Y tal Espero que no se me salga Hasta dentro de como unas horas Adiós La 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 ¡Gracias!